para que veas va y solo y solo a la china le dio agua chica china me imagino me imagino pero son los nervios no ya no nerviosas bien que la conoces va la china la china del sanatorio dijo que todavía había palpitadas ahí ahora te ahogaba o no dijiste así te recordas es el gas o que es recuerdos vaya china china pero te voy a sentir algo por él porque no porque no sé que tantos años de un día para otro se pueden olvidar no sabes ya que ya lo sacaste de su vida hay amor la china todavía queda una chispa donde hubo fuego cenizas quedan los rescoldos pero hay hasta golosina yo le digo que de tantos años no creo que se lo puede olvidar de repente va de un rato para otro no lo olvidas así voy a comer dale la boca dale la boca no es falso lo que ha dicho entonces no no ha dicho vete Jorge mira tu solucita está chideada ya está chideada se chideó está nerviosa ya la puso a temblar por eso te digo del odio al amor yo se lo dije gato aquí está grabando mira china mira 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 ya te salió otra va china mira vení china que le dé si no ganas buena carrera otra te va a ganar y si china dice china vení voy seria vaya para la cara jorge jaja son mañoso jorge es descarado ya ves ahí ya está ahí está vení ah si es solo para vos o solo para vos se lo regala la china solo quiere para ella dice ya la anda peleando y dice que no ya veo pero vos eres descarado mira aquí está la china dándole a carmen también en la boca no te di nada pero le dijo que iba a ir a ver para ella ah bueno carlita dice que no pero corriendo venía y ahí traía uno en la mano va que si no traía nada y la ves que dijo no te pongas celosa que para usted también ahí le dijo y ahorita se hace el que no cuando va a montar la china enfrente mira mira bueno ahora ahora se quitar con la carmen andate con la carmen ve vaya esos son celos o reclamos ella va resultar llorando ella va resultar llorando en este motivo vas a ver yo por qué si porque igual ahí lo está celando ya va porque para todos adiós vaya pero por qué el Jorge es bien mujeriego entonces porque verá él es bien mujeriego vaya mala madre muchacha decida con quién después dice que no después dice que no ya estaba cambiando las cosas pero no le digo yo que dijeran las patosas que lo que digo ya ven después luego él viene y dice que no es cierto el que gana el boxe queda con Jorge una batalla es una batalla pidiera a ver quién quién gana yo pierdo yo pierdo yo pierdo la carmen vaya dale una explicación a la china porque ella te está preguntando no a ella a ella tienes que explicarle o más bien vaya vaya china mira cómo la mira o sea que miraste vos lo andas buscando me dijeron que viniera yo vine sí o no sí vaya entonces yo no lo ando buscando a él va pisado pero no se puede así como lo oye yo no sé porque me llamó y aquí está el jefe pero yo no vengo vaya Jorge no tengo necesidad de yo andarlo buscando a él pero si realmente estás a mi hogar es porque si realmente todavía lo quiere me dijeron que me iban a decir algo me iban a dar una explicación y yo vine aquí vaya dale una explicación yo no vine con él porque ella no quiere hablar conmigo vaya qué explicación ella me dijo mira ya le cambió la voz ya le cambió la voz pero cuando venía allá todo feliz y la carmen ay Jorge le dice para usted también hay y le mete la parís y eso me iban a decir usted por eso yo vine es que no te mandes buscándolo yo ando buscando celándolo anda por eso vino por mí celándolo anda por eso vaya vaya se enojó la china a la china a la china y así vení mira lo que dicen no hombre vení ya vas a llorar dice Jorge mira como está eso a la china que a llorar va lo que te vas a llorar lo que pasó pasó eso es mentira eso es mentira eso es mentira yo puedo sentir esos celos de que por dentro la están matando ahhh a la china a la china bañarlo para que esté aquí cerca ay dios china por gusto traes el agua mejor me lo habrás dado a la china si yo se tengo a la china no porque yo se la dio Jorge y un poquito le tomé para que no vaya así que yo me tomé todo lo que él me tomó pero si yo lo tomaste a la usa que traes el agua porque Jorge te la dio es que el dejo se lo hubiera tomado pero como le fue a decir a la Carmen también no se lo metió entonces ya no usted solo lo quiere Jorge para usted nada más solo para dos queridas bien 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 china se te nota yo se que se sentís celos por Jorge hombre vaya vaya fregao va contemplándole contemplándole sí contemplándole va pues venga le guardo mi mayor nada de nada vaya bueno vamos llore todo lo que quiera llorar aquí no voy a llorar por eso voy a llorar yo no voy a llorar por nadie vaya te río por la llanta si llore por las llantas de verdad ahorita ya me cansé gato te da falta antes va ya entre los dos 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 mire todavía le voy a ayudar a subir ahí vamos no pelee conmigo usted sabe que va bueno entonces ahí las ahí estamos ya están ya no aguanta la china ya no aguanta la china así está feo la china ¿puedes levantarte? bien limpia la harta cargala para arriba cargala ya no aguanta ya no aguanta la harta ¡estumete! cargala subete al hombro ¡ay! me golpeé si puedes si quieres y no subes arno la hombra si puedes si no te subo ya sube la hombra subila subila se golpeó cargala 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 pues Ahorita va a cargar pero la llanta Yo creo que pesa más una llanta que la china Es que andamos haciendo ejercicio Hoy sí Está potente Ya nos contamos cuántas eran al final O sea que la china se desmayó mucha La china se quemó Está débil la dejó la Carmen Se enojó bastante Ahí el tío se le van a tirar Sinceramente caja se los uní a rato Acá sí Eso Él le está contando acá a José José te llamaba José David David y José Sí Y todavía falta más gente Todo esto se le va a llenar aquí a la... Esto solo es un lineal creo que se le va a llenar unos 5 metros Sí, mucho Sí, mucho Las llantas pequeñas Las llantas pequeñas Las llantas pequeñas Las llantas grandes ¿Ya bajaron todas? Las llantas Van 60 llantas ¿60 hasta ahorita? 60 hasta ahorita Sí, pues Bueno, vamos a ver todas las que faltan Bueno, Cata Sí 62 llantas se trajeron ahorita Vale Y Cata, pero si se llena todo esto ¿Dónde vas a cocinar? No Bueno, aquí todo esto se va a llenar Fíjate, ¿cuánto me voy a tener más? Me voy a tener más Ah, sí, pues Casi como dos veces eso, ¿verdad? Voy a... Serán ahí atrás No se puede Bien, pero limpia Limpia bien Porque ahí está sucio, Cata Sí Ahí van a hacer sus necesidades Limpia bien ahí, oíste Porque nosotros vamos a mancharnos Si mal la onda Y cuando hacemos otro viaje Vamos a arreglarlas ahí, oíste Bueno, ahorita voy a arreglar aquí Va, dale, Cata Arreglar ahí, limpia ahí, por favor Sí Las últimas dos, ¿verdad, chicos? No, falta ¿Todavía falta? Ay, güey ¿Todas son 63? Sí Son 64 ¿64? Sí, porque van 62 allá Y faltan dos abajo Son 64 Pero, pero, eh Contaste a la chiquitilla ¿Se te cuenta? La chiquitilla no No, ah, bueno, sí Porque esa no No, esa no Esa pasa No, hombre No, esa no No, ahí en el cuadro 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 Ok Esa la vamos a colocar acá Va, entonces, este Vamos a dejar este video por acá Esperando que les guste Y nos vemos hasta la próxima Igual ¡Gracias! ¡Gracias!